El rapero puertorriqueño Residente anunció que el jueves lanzará un nuevo sencillo como regalo para sus seguidores, Antes que el mundo se acabe. Este jueves le regalo un tema nuevo, Antes que el mundo se acabe, publicó el artista con un corto video en sus redes sociales. El nuevo sencillo será el más reciente del rapero boricua, desde que el 27 de febrero publicó René, su canción más íntima de su carrera.